Música nueva, artistas locales, bandas nacionales y lo mejor de la escena alternativa, así suenan en el Área 107. Se trata de Gus Valenzuela, el guitarrista de La Golosa La Orquesta. Golosa La Orquesta desde Chile nos acompaña. Gus, bienvenido a La 207, ¿cómo estás? Muy buen día Will, aquí estamos, todo bien, felices de estar compartiendo con ustedes y con toda la radio escuchas de Bucaramanga. Me dices por ahí que también está Danca Villanueva, quien es la violinista de Golosa La Orquesta, también saludémosla, saludémosle también un saludito a Danca, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, contentos de estar con ustedes. No, contentos nosotros de conocer su proyecto musical, además que ustedes andan de gira por Colombia, no sé si ya se fueron, bueno ahorita me van a contar un poquito de qué pasó con esa visita a nuestro país, pero primero hablemos de la historia de Golosa La Orquesta, ¿hace cuánto se formaron? ¿Quiénes hacen parte de ella? Bueno, Golosa La Orquesta estamos hace 10 años juntos, por supuesto existieron algunos ensayitos antes, la conforman Hugo Jara en la batería, Nicolás Romero en teclados y sintetizadores, Danca Villanueva en violín, Valentina Marinkovic en voz y Gus Valenzuela en guitarras. Bueno, la banda se formó hace, como te decía, hace 10 años, reinterpretando diversos ritmos latinoamericanos de mediados del siglo pasado, como Tolero, Cha Cha Cham, Ambo, pero de a poco nos dimos cuenta que en verdad lo que queríamos era ir más hacia la raíz, y bueno, el primer disco, como te decía, fue inscrito en ese sentido, el segundo disco ya empezamos a componer canciones al ritmo de mi tonga, de foxtro, de jazz, un poco más fusión, y con nuestra primera gira por Europa del año 2017, nos quisimos mirar más hacia la raíz, y empezamos a componer con varias influencias y elementos de la música ahí, por el sur de Latinoamérica. Pues Gus, hablemos también de esos sonidos, porque ya son más de 120 conciertos, sigan 10 años de trayectoria, 11 países, pero ¿qué los hizo embarcarse en esos sonidos latinoamericanos, en este tipo de música, que fusionaba varias cosas como el swing, como el jazz, pero también el vals, pero también otras veces el borero y el tango? ¿Cómo hicieron ustedes para definir como esos sonidos de golosa a la orquesta? Bueno, yo creo que es mirar hacia adentro. Mario, nosotros tenemos familia músicos, mi abuelo era violinista, el abuelo del baterista, Duguito, era también baterista, el abuelo de la abuela de Gus, era música, profesora, entonces yo creo que crecimos en un momento con esos ritmos del tango, del cha-cha-cha, de la valoración de la música que había en esa bohemia santiaguina y latinoamericana, y de a poco también hemos, después con los viajes a Europa, con la gira, meternos en un circuito más world music, también empezamos a ver esa otra raíz que tiene más las fusiones latinoamericanas con los ritmos de Sudamérica y sus folclores, y eso yo creo que es un eterno enamoramiento, un eterno descubrimiento, aquí en Colombia también, estos días, esta semana que hemos estado acá, hemos escuchado el pasillo, su cumbia, su tallenato, entonces también es insaciable esto de encontrar y reencontrarse con los ritmos acá. Pues chicos, hablemos de qué los trajo a Colombia, porque ustedes desde el 31 de mayo han estado por aquí circulando en el país, contemos qué los trajo y cómo me les ha ido en esta gira, en la séptima gira ya internacional que ustedes hacen. Bueno, sentimos que nos ha ido muy bien, estuvimos en Bogotá, tocando en el Teatro de la Universidad de los Andes, que es maravilloso, con un marco público bastante grande, y nada, fue muy lindo recibir todo el cariño de toda la gente ahí en Bogotá, además de probar todas las delicias ahí en sus plazas, en sus comidas, subimos el Monserrate a pie. Sí. Sí. Qué valientes. Qué valientes. Sí. Y más ratito les vamos a subir en nuestras redes sociales de Golosa en la Orquesta un videíto de esas, así que atentos. Es aventura. Y bueno, nada, después nos venimos a Medellín también probando su delicia la bandeja paisa, en especial, y ya, bueno, ayer empezó la feria, hoy día ya también tenemos mucha actividad en la feria y tocamos el día domingo en el Teatro Pablo Tobón a las 21 horas, bajo el marco de la celebración de los 15 años de la Feria Circular. Claro que sí. Así que, bueno, ustedes están ahí como show que es en Circularte, y qué chévere que Colombia tenga la oportunidad de conocerlos y de disfrutar su música, Gus. Hablemos también de estos sencillos que tenemos por aquí, la última música que han sacado, estamos escuchando Voy Bajando por la Quebrada y más adelante vamos a dejar también Golosa la Orquesta con Somos la Voz del Viento. Hablemos de esas letras, de esa inspiración que ustedes tienen para su música. Bueno, la inspiración principal es la naturaleza, la valoración por las culturas ancestrales, la valoración por el ser humano, por la vida, por la común unión de Latinoamérica. Creo que nos motiva mucho eso, creo que es súper urgente hablar de esa unión, es súper urgente que unamos los sueños como bien dice la canción, y que representemos a la naturaleza en esta tierra, valorando cómo vivían las culturas ancestrales que tenían una coherencia y una convivencia muy sana con la naturaleza. Creo que es urgente en el momento en que estamos, en un momento a nivel mundial, donde la naturaleza la naturaleza está colapsando, las guerras están colapsando, creo que es importante volver a mirarnos con cariño, con amor a la propia humanidad y poder celebrar juntos, creo que también la celebración es muy sana para el alma, para el espíritu y también nos une. Y bueno, ambas canciones, tanto Voy bajando por la quebrada como Somos la voz del viento, tratan un poco esa diversidad de temas. Bueno chicos, pues esto suena un poco gitano también, bien, ¿se conectan ustedes con ese estilo de vida, de pronomada y toda esa cultura gitana de pronto? No, somos bien golosos para todo, entonces nos conectamos con todo. Sí, pues claramente somos músicos errantes, nos encanta ir descubriendo, llevamos ya siete giras internacionales, cinco de ellas han vencido allá en Europa y de cada uno son lugares que vamos descubriendo, las familias que vamos conociendo, los músicos con los que vamos compartiéndonos, nos vamos llevando un poquito de ellos y los tratamos de plasmar en nuestra música, también nos hemos topado con verdaderos gitanos allá en Hungría quienes nos han recibido hermosamente con sus comidas, con sus músicas, así que sí, somos unos gitanillos, unos gitanillos moviéndonos para acá, para allá. Bueno, pues contemos entonces qué viene para la banda, qué viene para la orquesta, qué viene para Golosa la orquesta en este 2024, qué tienen por ahí planeadito, metas, más música, no sé qué tienen para contarnos. Tenemos, bueno, prontamente el lanzamiento de un nuevo single que se llama Un Día, también tenemos una próxima gira por Canadá, por diversos festivales en la costa este y además tenemos el lanzamiento de nuestro cuarto disco, nuestro tercer disco de estudio para allá fines del segundo semestre. Así que bueno, tenemos hartos desafíos por adelante, pero uno de los más importantes es volver a Colombia porque nos encantó. Así que va a depender de todos ustedes, de los radioescuchas ahí, que nos pongan corazoncito en el Spotify, comentario en el YouTube, que nos sigan ahí del Instagram, va a depender de ustedes que podamos volver, pero por nuestra parte estamos muy entusiasmados de volver ya, porque nos encantó Colombia. Colombia. Pues chicos, a propósito de esos corazoncitos, esos likes, pues que sean ustedes los que nos cuenten cómo aparecen en redes sociales, en plataformas digitales, nuestros radioescuchas, cómo se van a conectar con ustedes. Bueno, muy sencillo, en todas las partes estamos como Golosa la orquesta, en Instagram, con S, Golosa la orquesta, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, en YouTube pueden ver nuestros videos que están bastante bonitos, en Spotify, en todos lados. Pues chicos, esperamos que vuelvan a Colombia, que amplíen esa gira, que también vengan acá por Santander, por Bucaramanga, y bueno, tener el placer de disfrutarlos en vivo y en directo, así que bueno, la invitación para todos los oyentes a que se conecten con su música, y pues gracias por acompañarnos, quiero que sean ustedes mismos los que presenten la canción Somos la Voz del Viento. Buenísimo, ah, y también que pasen la voz si tienen ahí familias, amigos, en Medellín, vamos a estar este domingo a las 21 horas en Teatro Top Ball, y vamos a presentar a Chuta. Bueno, amigas y amigos, Radio Escuchas de Bucaramanga y toda la zona de Santander, les queremos dejar con ustedes una maravillosa canción compuesta con mucho amor a nuestra querida Latinoamérica que se llama Somos la Voz del Viento. Escúchanos a través de www.lau107.fm Somos la alternativa.